Así como lo ven, para nosotros es digno representante de aquí del pueblo de Tabasco, porque es Tabasco, veteranos de Tabasco. Así es Javier, algún saludo que quieras mandarle a la raza para que venga a vernos jugar. Pues no tanto que venga a vernos jugar, verdad, que apoye al equipo de Tabasco, que apoye a su comunidad de aquí de Tabasco, a todos los deportistas y más a los veteranos. Entonces, señores, tenemos aquí una institución deportiva, porque tengo el conocimiento, de hecho me tocó jugar con él o en contra de él, uno de los jugadores más veteranos, incluso ha estado activo en la liga de Tabasco y en la liga de veteranos. Pufe Camarillo, ¿qué es lo que le motiva a usted a seguir jugando en segunda fuerza y ahora en veteranos? Pues toda mi vida hemos hecho por este deporte y pues el hecho de estar activos, aunque ya tengamos bastantitos años, un medio siglo por ahí, pero eso es lo que nos motiva a sacar fuerzas, no sé de dónde, pero echarle todas las ganas que podamos. Nosotros lo hemos visto incluso en los juegos de segunda, ahorita lo que está sucediendo en Tabasco, que hay equipos que no se completan, pero usted es de los que siempre están al pie del cañón, como decimos nosotros, y siempre tratando de sacar el deporte adelante. Profe, yo le hago un reconocimiento público por Canal 48 para que la gente vea, los jóvenes vean en usted lo que ha hecho. ¿Cuántos torneos ha parado usted desde que comenzó a jugar aquí en Tabasco? No, pues torneos, no te puedo decir cuántos, pero yo desde que llegué aquí a Tabasco, desde el 81, pues no hemos parado. O sea, paré en un año, pero por una quebrada en el pie, o sea, fue un año que descansé, pero de ahí más hemos estado al pie del cañón todo el tiempo. Nos dijeron que cuando estaba quebrado en cuestión de que no quería dejar el fútbol, tuvo que comprar una mesita de futbolitos para tenerla ahí. Profe, algún saludo que le quiera mandar a los jóvenes y que vean en usted un ejemplo a que siempre está en los equipos. No, pues sí, un saludo para todos los jóvenes para que se vengan a hacer deporte, hay muchísimos aquí, aquí tenemos la unidad llena ahorita en estos momentos, unos en el básquetbol, en el boli, otros acá en el fútbol, y no, ojalá que todos aporten un granito de arena al deporte y es muy bueno, hay que seguirle ahí hasta que ya no podamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Semana Deportiva. ¿Necesitas un servicio automotriz? No lo pienses más, Alineación y Balanceo Pacorro te ofrece rectificación de discos y tambores. También contamos con el servicio de suspensión y frenos. No lo pienses más, visítanos. Alineación y Balanceo Pacorro se encuentra ubicada en Prolongación, Justo Sierra 103, a un costado del puente. Horarios de servicio de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Recuerda, Alineación y Balanceo Pacorro está a tus órdenes. Palabras de amor Poesías Poemas Esto y más es Velada Literaria Velada Literaria Todos los jueves a las 8 de la noche Conducido por el profesor Calixto Cuevas Velada Literaria Embotellador Aguascalientes Sucursal Tabasco Y Mini Super Pepes En Coca-Cola Sucursal Tabasco Le ofrece el mejor surtido de refresco al más bajo costo. Además, contamos con nobiliario para sus eventos especiales. Estamos en Carretera Saltillo, kilómetro 190, salida a Jalpa, o llámanos al teléfono 463-95-704-56. En Mini Super Pepes contamos con todos los productos Coca-Cola a precio de agencia. Si vas de viaje, recuerda llegar para que no dejes nada olvidado, ya que contamos con un extenso surtido en abarrotes, vinatería, plásticos y lácteos. Estamos ubicados a un costado de la gasolinera, aquí en Tabasco, Zacatecas. Embotellador Aguascalientes Sucursal Tabasco Y Mini Super Pepes Botas y Botines El Cuatrero Tabasco Tabasco TV te presenta El mejor resumen deportivo del momento Todos los viernes a las ocho de la noche, con repetición los sábados a las doce del mediodía. Semana Deportiva Queremos trabajar limpiando tu ciudad. Chatarrera del Puente Que ofrece compra y venta de materiales Cobre, bronce, aluminio, botes, fierro vaciado, lámina y toda la chatarra que ya no te sirva, nosotros te la compramos en Chatarrera del Puente. Ven a calle Justo Sierra número 105, a un costado del Puente, en Tabasco, Zacatecas, o llámanos al teléfono 463-95-39502. Queremos trabajar limpiando tu ciudad. En Materiales José Jaime, entendemos tus necesidades y trabajamos para servirte con seriedad, responsabilidad y compromiso. Somos expertos en materiales para construcción, esforzándonos para ofrecerte día a día el mejor servicio, servicio que marca la diferencia. Tenemos a tu disposición una amplia variedad de productos de primera calidad para satisfacer tus necesidades de construcción. Cemento, cal, mortero, varillas, materiales prefabricados como anillos, castillos, además un extenso surtido en herramientas para todas las actividades. Tenemos gran variedad de materiales para acabados en interiores y exteriores. Estamos ubicados en Carretera Guadalajara-Saltillo, kilómetro 190, sucursal Salida-Jalpa-Antes del Puente, en Tabasco, Zacatecas. Haz tus pedidos al teléfono 463-95-70432. Materiales José Jaime, nuestro servicio marca la diferencia. Ya estamos de regreso en Semana Deportiva. Así es amigos, este jueves 15 de marzo, 6, varoniles, pilares contra prepa, guanusco a las 5, huiscolco contra caguameros a las 6, la batalla contra coyotes a las 7 y huiscolco contra la batalla a las 8, sábado 17 de marzo. Coyotas contra huiscolco a las 5 y diclofenaco contra malosos a las 6. Lo mejor del voleibol regional lo tenemos todos los jueves y en ocasiones los sábados. Así es de que no dejes de ver Semana Deportiva para que estés bien informado sobre lo que viene siendo el voleibol que vuelve a surgir ya nuevamente. Y tenemos una entrevista con Alex, el presidente de la liga de voleibol, Alejandro Almaraz. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con un personaje muy conocido en el ámbito deportivo, hablando de voleibol. Alex, Alejandro Almaraz. Alex, nosotros tenemos conocimiento de que tú estuviste trabajando ya una temporada con la liga. ¿Cómo inició la inquietud de organizar este evento o una liga? Bien, pues la intención fue primeramente promover el voleibol, porque si nos damos cuenta, pues en el municipio, en Tabasco, pues es difícil recordar un tiempo en donde tengamos una trascendencia en cuanto al voleibol. Pues la idea surgió pues con la intención de que los jóvenes empezaran nuevamente a revivir este bonito deporte. Tenemos ya la tercera temporada, la primera de ellas hicimos con visitas a cada una de las comunidades, la primera temporada en donde estuvimos participando desde los pilares hasta Huizcolco y otras más. Con la intención de que se promoviera primeramente el deporte, yendo a visitar cada una de las rancherías de las comunidades para que la gente se motivara y pudiera venir a conformar la liga, que ahorita ya se nombra así la liga, Municipal de Voleibol de Tabasco. Estábamos viendo de que la temporada pasada eran puras comunidades en sí de aquí del municipio, pero ahora vemos equipos nuevos, qué es lo que está pasando, cómo le hiciste la invitación, y a qué crees que es bueno que vengan equipos nuevos a jugar aquí, o equipos de otras comunidades. Sí, pues nuestra intención es promoverlo cada vez más, ampliarnos claro, pues en un origen empezamos por ahí con 5 y 6 equipos en la rama varonil y femenil, ahorita ya tenemos 10 en la rama varonil y 9 en la femenil. Surgió la idea de invitar a Jalpa y Guanusco también porque pues hay que ir un poquito más allá de nuestro municipio, si ya pudimos abarcar algunas de las comunidades, por qué no invitar a municipios vecinos, pues para que también nosotros podamos competir contra ellos y ver en qué nivel nos encontramos. ¿Tienes selección femenil, varonil? ¿Has planeado a lo mejor jugar con otras ligas, por decir Villanueva, con Calvillo, incluso con Jalpa? Sí, bueno, únicamente en lo que viene siendo el periodo anterior de feria, pues nos invitaron por ahí para que invitáramos a algunas de las personas que consideramos son los mejores elementos del municipio en cuanto a hombres y mujeres. Pues cada una de las, en las ocasiones que formamos la liga, pues buscamos los mejores elementos para cuando se nos solicite en alguna de las otras, algunos de los otros municipios, ir a visitarlos o venir ellos, pues tener quienes nos representen como municipio. Alex, lo clásico de Tabasco, jugar en la calle, en frente a la presidencia. Tú has traído el voleibol, lo traes a la unidad deportiva y está espléndida en este momento. ¿Qué le dices a la gente que no sabe que hay voleibol? Porque es cada jueves, ¿a qué horas comienza? Bueno, pues en la esplanada, en sus orígenes, pues allá jugábamos muy bien, muy a gusto, pero sabemos que también es una vía de comunicación y pues al interrumpir la misma, pues en ocasiones por allá causábamos algo de malestares. Ahorita ya nos han reservado los jueves, los jueves jugamos en las tres canchas y pues bueno, dado que no alcanzamos con los tiempos, también los sábados ya estamos jugando un buen rato por ahí en la cancha de voleibol de aquí de la unidad. Es un buen momento para que nosotros vengamos a convivir porque es el único día que se reserva para voleibol. Los otros días de la semana sabemos que se fue a básquetbol, pero ya los jueves está bien definido de que vienen las comunidades, vienen los municipios vecinos a convivir con nosotros en la liga de Tabasco. Alex, para la gente que le gusta el voleibol de corazón, incluso para toda la gente que vea Semana Deportiva, ¿qué mensaje te gustaría darles a ellos? Bien, pues que es un deporte muy bonito, sabemos que pocos somos los que lo hemos estado impulsando en el municipio, pero por qué no invitar tanto a las personas que hace muchos años, también ya les gustaba jugar voleibol y a los nuevos niños jóvenes que se vengan con nosotros, que estén por aquí promoviendo este bonito deporte dado que es un deporte muy limpio porque no hay mucho roce. Es por eso que a mí me ha gustado tanto el tratar de practicarlo, conocer un poquito de él y pues por qué no promover esta liga que veo que va progresando. Alex, muchísimas gracias y esperamos vernos aquí cada ocho días, cada jueves estar viendo, me dicen que eres... Hola amigos de Semana Deportiva, estamos aquí con el señor Nicolás Flores, él es director de la Escuela Preparatoria de Buenusco, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, el señor director nos va a platicar un poquito sobre el equipo de voleibol que traen ahí en su escuela, platíquenos, ¿son todos los chavos ahí de su escuela? Sí, es el equipo de la prepa y la razón por la que estamos aquí, el maestro Almaraz Alejandro nos invitó a la liga, el equipo lo hemos estado preparando porque tenemos juegos interpreparatorianos que fueron hace poco, en diciembre para ser exactos, por ahí quedamos en segundo lugar, pero de todas maneras estamos motivando a los chavos, esta fue una oportunidad que nos dieron y aquí estamos. Muy bien, ¿y cómo ha sido el desenvolvimiento de su equipo aquí en la liga? Pues este es el segundo juego, el primero lo ganamos y ahorita van un set a un set, van bien. ¿Y qué le parece la liga? ¿Hay gran competencia? ¿Hay buen nivel? Yo pienso que sí, es la primera vez que estamos aquí en Tabasco, hemos estado en Jalpa, pero en Tabasco es la primera vez, este, creo que entramos porque el maestro Alejandro es amigo de nosotros, fue director de la escuela de Guanusco y por esa razón pues accedimos a su petición. Muy bien, ¿algún comentario, sugencia, que usted quisiera aportar para beneficio de la liga de voleibol?